Yo soy Hugo Cerecero y hoy les voy a enseñar a independizar un poco nuestro pie izquierdo. Este la verdad es que es muy importante a la hora de tocar. Necesitamos independizar todas nuestras extremidades para poder hacer diferentes figuras. Algo por ejemplo sería solamente tenerlo en negras. Podemos hacerlo también en contra. Tenerlo en octavos también. O si requerimos algo más avanzado podemos meter clave con nuestro pie izquierdo, obviamente usando un gajate, este que tiene el cencerro. Y bueno vamos a ver unos pequeños ejercicios para ir haciendo todo este tipo de ritmos. Vamos a comenzar con octavos en nuestra mano derecha que sería de esta forma. Haciéndolo en el right para poder tener libre nuestro pie izquierdo. Y el ritmo más sencillo de todos. Negra de bombo en el 1 y 3 y tarola 2 y 4. Y los hi-hats vamos a hacerlo en todos los tiempos. 1, 2, 3 y 4. Esto sería de la siguiente manera. Ahora vamos a hacerlo en contra de nuestro hi-hat. Esto sería de esta manera. Vamos a meterlo después. Hacemos primero nuestro ritmo. Esto en contra quiere decir que va a ir en nuestro segundo octavo. Si estamos dividiendo 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y... Todos los y va a entrar nuestro hi-hat. Ahora vamos a meterlo en octavos. Quiere decir que en todos los tiempos igual que nuestra mano derecha sería así. Ahora seguimos la mano derecha con los mismos hi-hats. Y vamos metiendo bombo y tarola. Y bueno, de aquí ya podemos hacer diferentes variaciones. Nuestra segunda variación de estos tres ejercicios podemos usar en octavo en nuestro bombo. El ritmo normal sin meter hi-hat sería de esta forma. Ahora metemos hi-hat en negras. 1, 2, 3 y 4. Vamos a meterlo sin bombo ahorita. Ya que nuestro hi-hat lo hicimos en negras con este ejercicio, vamos a meterlo en contra. Ahora metemos el ritmo primero sin bombo. Luego vamos a meterlo en octavos, ahora sí las mismas que nuestra mano derecha. Bien, y por último vamos a hacer el siguiente patrón. Lo único que estamos variando aquí, recuerden, es nuestro bombo. Y vamos a meter este ritmo que sería el bombo en octavos en el tiempo 1. Vamos a meterlo con hi-hat en negras. Ahora en contra. Y por último vamos a meterlo en octavos, también como nuestra mano derecha. Y bien, estos van a ser todos nuestros ejercicios por el momento. De esta manera vamos a empezar a independizar nuestro pie para poderle darle movimiento y sumarle cosas a la hora de tocar cualquier rola. Incluso lo recomiendo mucho porque es una parte como llevar nuestro tiempo más exacto. Nos va a dar la oportunidad de saber dónde estamos cayendo. Si vamos haciendo como una cuenta. Practiquen con metrónomo. Recuerden, una buena posición. Nuestro pie izquierdo, cuando son octavos sí hay que levantarlo. Cuando son negras podemos jugar solamente tal punta. Y ya que necesitemos para nuestro pie izquierdo. Recuerden estudiar. Esto ha sido todo por hoy amigos. Hasta la próxima. Suscríbanse, denle like, compartan. Ya saben todo eso del video. Y si tienen alguna duda aquí abajo, yo personalmente les contesto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.